Deportes, COPE LORCA, estar informado. Pero esta mañana se ha notificado por parte del conjunto blanco y verde ese cambio de horario. Por lo tanto, domingo, en la misma instalación, en el Fontanar, a las 12 del mediodía. Córdoba B, La Hoya Lorca, club de fútbol que llega con esa victoria importante lograr ayer por dos goles a cero ante el Cartagena, que la vamos a analizar aquí en este espacio deportivo. Y buena noticia también para los seguidores al fútbol, para los aficionados de La Hoya Lorca, club de fútbol y del club de fútbol Lorca Deportiva, que desde esta mañana, desde bien temprano, se está procediendo a la resiembra del estadio Artés Carrasco. Era, pues ya, la verdad es que el estado del terreno de juego era ya bastante, bastante feo. Se ha adelantado una resiembra que habitualmente se viene realizando en el mes de octubre, 15 días. Se ha adelantado a este lunes, 15 de septiembre, y durante tres días va a haber tres personas, los dos habituales encargados del terreno de juego, más un especialista en replantar ese césped del estadio Artés Carrasco. Se van a dedicar en cuerpo y alma, como decimos, para que cuanto antes el estadio Artés Carrasco presente de nuevo una buena imagen, sobre todo esa alfombra, ese césped del recinto deportivo. Ha sido una plaga la que, según nos comentan los especialistas que tratan el terreno de juego, la que afecta al Artés Carrasco. Será 20 días lo que tiene que estar el terreno de juego sin poder ser pisado, ni entrenamientos, ni partidos. De ahí que el próximo fin de semana el club de fútbol oca deportiva tenga que jugar en el Mundial 82 su partido ante el Balsic Gas Atlético. Y se va a realizar, como decimos, durante los tres próximos días ese análisis, ese estudio de lo que es el terreno de juego del Artés Carrasco. Y también del campo de fútbol 8 que hay anexo al estadio Artés Carrasco. Según nos comentaban, es un hongo que se desplaza con las mismas botas de los jugadores, con las mismas zapatillas. Se va desplazando de una superficie a otra y, por lo tanto, también se ha visto afectado ese campo de fútbol 8 anexo que hay en el estadio Artés Carrasco. Y también, pues, ese será sometido también a la resiembra y también se va a tratar ese terreno de juego donde habitualmente entrena la Hoya Lorca Club de fútbol durante la semana. Son dos anécdotas, dos temas que queríamos tratar aquí también en este inicio de Deportes Copelorca, junto con las victorias que hemos nombrado anteriormente de los equipos, ¿no? Esa victoria de 2 a 0 de la Hoya Lorca Club de fútbol ante el Fútbol Club Cartagena y también la victoria del Club de fútbol Lorca Deportiva 1-2 ante el Olímpico de Totana. Hugo Salamanca y Asensio fueron los autores de los goles del conjunto blanquiazul que se colocan en segunda posición de la tabla clasificatoria, empatados con Unión Deportiva Los Garres y Conchurra. Esos tres equipos están con seis puntos en lo más alto de la tabla clasificatoria de territorial preferente. Y de menos a más está marchando, está yendo el piloto Lorquino Juan Fran Guevara, el integrante del MAFRE DINAS PAR, que ayer fue una de las sensaciones en esa prueba que se disputó en el circuito Marco Simoncelli de San Marino. Marco Simoncelli, el ídolo de Juan Fran Guevara, de ahí que lleve ese número 58, que era el que llevaba el piloto italiano en MotoGP, y que ayer hizo el récord del circuito, de ese circuito de San Marino, dejándolo en 1-43-0-196. Así es como ha dejado ese récord del circuito el piloto Juan Fran Guevara en la vuelta número 4. Un piloto que salía desde la duodécima posición, que fue de menos a más, que terminó duodécimo en la última vuelta, y que adelantó a tres rivales, terminando en novena posición, logrando 7 puntos y colocándose décimo sexto en la clasificación general con 40 puntos. Juan Fran Guevara, que va, como decimos también, en el campeonato de menos a más, y que la próxima cita será en un circuito que conoce perfectamente, en un circuito donde ya ha conseguido una pole en el campeonato de España de velocidad, y en un circuito que conoce perfectamente como es el de Aragón, el circuito de Motorland. 26, 27 y 28 de septiembre será esa cita la decimocuarta para el piloto Lorquino. Y también le está viendo bien a los integrantes del Automóvil Club Lorca, que volvían a estar presentes este fin de semana en una prueba. Es la subida a Casa Cristo que se ha celebrado en Morataya. Entre ellos, Julián Bornás, que finalizaba en cuarta posición absoluta y segundo de la categoría de Turismos, consiguiendo mantener el liderato del certamen a tan solo dos pruebas del final, siendo la última en casa con motivo de esa subida al Castillo que le adelantábamos el pasado viernes, que se va a desarrollar en Lorca el 18 y 19 de octubre. Hablaremos de esa cita también durante la semana con el presidente del Automóvil Club Lorca, con Pedro Zamora. Un fin de semana que ha estado, pues, sobre todo protagonizado también por los Juegos Deportivos del Guadalentín. Muchísimas actividades en las que se han desarrollado este fin de semana, donde destacamos, por ejemplo, Mountain Bike, el quinto, el quinto cofín de las escuelas de Mountain Bike, de los Juegos, que ha reunido a 42 bikers. Por primera vez participaron los bikers cadetes en las carreras celebradas en el circuito del Parque Arqueológico de los Cipreses. También destacamos a 40 pilotos que se han dado cita en una nueva edición de la Concentración Nacional de Parapente de los Juegos. El torneo Lorquino se celebró este año en memoria de Don Antonio López Moreno, piloto del Club de Vélez de Rubio, tristemente fallecido este verano. Y 170 deportistas han participado en la carrera de orientación urbana de los Juegos Deportivos del Guadalentín. El barrio de San José se convirtió en el lugar de inicio y llegada de una prueba que hizo a los participantes recorrer el casco histórico de la ciudad de Lorca. Y también mucha participación en una nueva edición, la séptima en esta ocasión, del torneo Interesport Zurano, que se consolida como un referente para el pádel nacional. Hasta 110 parejas participaron en el torneo de pádel de la agenda de los Juegos Deportivos que se ha celebrado durante viernes, sábado y domingo en el Club de Tenis de los Álamos. Destacamos que en la competición federada el oro fue para la pareja formada por Solves y Víctor Ruiz, quienes derrotaron en la final a Perula y Joseda. También Petanca ha tenido lugar este fin de semana en Lorca. 42 dupletas han participado en el trofeo de feria de Petanca de los Juegos Deportivos del Guadalentín, que se ha celebrado durante la jornada del domingo en las pistas de Petanca de San Diego. Y 102 participantes en el torneo de tenis de Mesa de los Juegos, que ha contado con cuatro jugadores de División de Honor. Tuvo lugar esa edición en el pabellón de San José, que albergó 15 mesas, donde se celebró el evento durante todo el fin de semana. Y un evento también a destacar, el Campeonato de España de Triatlón Marqués de Águilas, que reunió en el municipio costero a los mejores triatletas del panorama nacional. Primer puesto de la clasificación masculina para Uxío Abuin, el gallego, y en la clasificación femenina la medalla de oro que fue para Miriam Casillas, del club Triatlón Ferrol. Buena participación para Mabel Gallardo, que terminó entre las 30 mejores, y también tenemos que destacar que el mejor murciano fue el Lorquino Francisco Luque, de la Asociación Deportiva Helio Crocati Sanluz, quien se proclamó campeón de España en la categoría de 60 a 64 años, con un tiempo de 2 horas 23 minutos y 31 segundos. Una noticia, eso sí, lamentable, una noticia que nos ha dejado ese Campeonato de España de Triatlón, perdón, es que un corredor canario de 41 años sufrió un golpe de calor el pasado sábado, mientras participaba en Águilas en ese Campeonato de España de Triatlón, y continúa grave en la unidad de cuidados intensivos en la UCI del Hospital Rafael Méndez de Lorca, donde ha experimentado una leve mejoría. El estado del deportista sigue siendo muy grave, pero su evolución es relativamente favorable según fuentes sanitarias. Eso es lo que nos ha dejado, lo que más destacado tenemos encima de la mesa, en cuanto a todo el fin de semana, que sea toda la actividad deportiva que se ha celebrado este fin de semana. Hoy, como siempre, lunes, turno para el fútbol, turno para conocer, para desgranar, para conocer la opinión de los protagonistas en lo que ha sido este fin de semana marcado por dos victorias. La Olla Lorca Club de Fútbol, que se impuso 2-0 al FC Cartagena, y el FC Llorca Deportiva, que ganó 1-2 al Olímpico de Totana. Garaje La Olla. Estaciones de servicio en los polígonos de La Olla y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Olla. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Olla, calle Vizalegre 33, La Olla, Lorca. Y como siempre lo primero que hacemos en esta edición deportiva es conocer los resultados que nos deja el fin de semana jornada número 4. A falta de un partido el que se va a jugar esta noche a las 8 entre el Granada B y el Villanovense. Estos son los resultados y la tabla clasificatoria. Segundo, Lucas Murcia también con 8. Tercero, la Unión Deportiva Almería B con 7. Cuarta, La Olla, Lorca, Club de Fútbol con 7. Quinto, la Balomperia Galinense con 6. Esos son los cuatro equipos que ahora mismo jugarían fase de ascenso y la Balomperia Galinense que se quedaría en quinta posición. El Fútbol Club Cartagena es decimosexto. Zona de promoción de descenso con 3 puntos. Y ahora mismo descenderían a tercera división el Cacereño con 3. El Arroyo con 3 puntos. El Granada B con 2 y un partido menos. Y La Roda con 2 puntos que es colista. Esos son los resultados y la tabla clasificatoria en el grupo cuarto de segunda división B después de esa victoria de La Olla, Lorca, Club de Fútbol ante el Cartagena. Una victoria balsámica y una victoria que le va a permitir encarar con más tranquilidad el próximo partido al conjunto blanquiazul. Una victoria que llegaba después de una semana en la que La Olla, Lorca, Club de Fútbol ha tenido muchos inconvenientes. Esa derrota que tuvo en Copa del Rey, que afectó a los jugadores. También la derrota en Liga ante el Lucena, a pesar de que la segunda parte fueron superiores y fueron mejores. Y una semana en la que ha estado sobre todo motivada por el técnico José Miguel Campos que le tuvieron que hacer cambios, introducir cambios en el once. Cambios como que tuvo que jugar Marcos Pérez del lateral derecho, aunque se pensaba que no iba a llegar a la cita. Y finalmente sí llegó, Ortuño, que jugó en banda. El joven jugador tuvo que actuar de inicio. Nico un poquito más atrasado. Y también cambios como que Paredes. Actuó en el lateral izquierdo, pero que no introdujo a Alcántara, como habitualmente lo había venido introduciendo el técnico José Miguel Campos. Le salió bien la partida a un José Miguel Campos que parece que tiene tomada la partida a la Cartagena. De los últimos tres enfrentamientos han sido tres victorias y un partido que se decidió sobre todo en la primera parte. Con esos goles de Pau Franch, el primero que llegó también debido a las facilidades que dio la defensa del conjunto portuario. Y el segundo, que llegó ya prácticamente cuando la primera parte estaba terminando con un centrochut de Hugo Rodríguez que, favorecido por un roce con un jugador de FC Cartagena, se introdujo en la portería de Limones. Eso sí, el FC Cartagena muy inferior, un FC Cartagena muy flojito, de los más flojos que hemos visto en las últimas temporadas aquí en el área de Artes Carrasco. Y una olla Lorca Club de Fútbol que fue superior en todo momento al rival. Manolo Molina analizaba toda esta situación una vez que había finalizado el partido y una vez que los tres puntos estaban ya en el casillero Lorquino. Sí, yo creo que ha sido importante por varias cosas. Veníamos de una semana bastante oscura para el equipo, con la derrota del pasado domingo en Lucena, con la eliminación de la Copa. Y bueno, esa inseguridad que parece que se había generado ahí, yo creo que hoy se ha disipado. El equipo ha estado muy entero durante los 90 minutos y creo que ha sido justo vencedor. Sobre todo se ha mostrado muy efectivo, ¿no? Por las pocas ocasiones que ha habido por ambos equipos. Bueno, creo que nosotros hemos tenido 5 o 6 ocasiones, ya hemos hecho 2. Es un partido complicado con dos equipos que se conocen bastante bien. Y lógicamente por las ocasiones no suele haber muchas. Pero creo que hemos dominado bien el control del partido. Pese a estar el terreno de juego en las condiciones que está, bueno, creo que hemos tenido control, hemos intentado jugar. Y ha habido fases del partido donde lo hemos hecho, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que en ocasiones no habrá habido muchísimas. Pero la mayoría de las que ha habido las hemos generado nosotros. Ahí estaban las declaraciones de Manolo Molina, también indicando que muy superior fue su equipo al del FC Cartagena. ¿Cómo han escuchado? El terreno de juego que en los últimos partidos dejaba mucho que desear y que desde hoy se está replantando. Escuchamos también a Pino, un futbolista, el delantero que ayer jugaba de inicio, lo hacía junto a Pau Franch en la delantera. Y que también destacaba que después de esa segunda parte, ante el Lucena, donde el equipo fue mejor y mereció algo más, hoy también se había visto a una olla Lorca Club de fútbol diferente en esa victoria ante el Cartagena. Sí, yo creo que ha sido importante por varias cosas. La verdad que estábamos muy concentrados, ¿no? Veníamos de una derrota de la unada anterior, ¿no? Donde el Luciano ganó unos ceros, quizás no fue justo esa derrota. Veníamos de un partido enchufado, sabíamos que era un partido complicado entre un buen rival. Y creo que hemos salido el equipo bastante bien y se nos ha dado todo de cara, ¿no? Con muchas ganas y sobre todo con ganas de borrar lo que sucedió en Lucena. Sí, la verdad que nosotros en casa sabemos que tiene que ser esto un fortín, ¿no? Como se dice. E intentar llevarnos todos los puntos en casa posibles y fuera a arañar. Veníamos de una jornada donde perdimos, quizás injustamente, pero bueno, lo hemos arreglado en casa ante un buen rival. Ahí estaban las declaraciones de Pino, el jugador de la olla Lorca Club de fútbol. Y un partido también especial para Álvaro Muñiz. Álvaro Muñiz reapareció en la segunda parte después de que se lesionara, tuviera esa aluxación de hombro en el segundo partido de liga ante la balompédica linense. Reaccionó bien el futbolista blanquiazul, está ya totalmente recuperado. Y es una de las piezas que va a poner disponer el técnico José Miguel Campos en próximas jornadas. Álvaro Muñiz, que tenía un partido especial ya que se enfrentaba ante el equipo de su ciudad natal. Pues muy bien, la verdad que salgo muy satisfecho este partido. Quería tener minutos para ver cómo estaba. Lo principal ha sido el equipo, salió a ayudar y creo que hemos estado bastante bien. La victoria sabe, yo creo que bastante merecida. Y bueno, ahora encarar el partido de Córdoba con la máxima ilusión y la total confianza del equipo, que creo que hay muy buen equipo para hacer grandes cosas este año. La lesión totalmente olvidada, por supuesto. Y bueno, pues como bien dices, el equipo ha dado una buena imagen hoy frente a todo un Cartagena que presumiblemente va a estar arriba al final de temporada. Bueno, es que hoy en día la segunda vez está muy igualada, ¿no? Y todo el mundo quiere estar arriba, pero esto en segunda vez es muy difícil. Tres puntos, sumar de tres en tres es muy difícil. Está muy competida, incluso el Cádiz que tampoco gana y supuestamente tiene que ser líder del grupo. O sea que pasito a pasito y hasta con los pies en el suelo. Pero siempre trabajando, como lo está haciendo este equipo, que yo creo que no hay que tener dudas de la olla. La olla viene jugando bien desde el primer partido. Quizás no hayamos tenido ese pelín de suerte, pero el equipo ha estado siempre bastante bien y siendo protagonista del partido. Salvo ese partido ante el Villanovense, donde la verdad es que se generaron muchas dudas después de esa eliminación. Coopera, pero en líneas generales, en Liga, se jugó bien ante la balónpega linense. Se consiguió una victoria importante. Ante el palo de Málaga se arañó ese puntito en los instantes finales. Y ante el Lucena, sobre todo la posesión en la segunda parte fue blanquiazul, pero faltó un poquito más de definición. Y ayer, superior la olla al Orca Club de fútbol ante el conjunto del Cartagena. Como decimos, uno de los más flojitos cartagenas que hemos visto en los últimos años en el Estadio Artes Carrasco. José Ángel Jiménez estaba con protagonistas en zona mixta. Y mientras, en la sala de prensa, se le preguntaba al técnico o a la persona responsable, en este caso a Simón Ruiz, ya que Rivas se encuentra en Uruguay, se le preguntaba sobre el equipo y sobre la reacción que está teniendo en estas primeras jornadas. El encargado de la parcela deportiva del conjunto cartagenero indicaba que trabajo, trabajo y más trabajo. Yo me quedo con el trabajo. Yo me quedo con el trabajo y al final es cierto que tenemos que mirar el resultado, es cierto que eso está ahí. Es cierto que es una derrota muy dura a la altura que nos llega, sin haber puntuado todavía en el apartado de las victorias. Pero ya lo he completado varias veces, el trabajo está ahí y sería injusto por mi parte solo quedarme con el resultado. Sé que está ahí, sé que es muy duro para todos los cartageneristas y los primeros para la plantilla y para el cuerpo técnico, pero tenemos que analizar el trabajo. Tenemos que analizar el trabajo y yo sé que los profesionales han querido hacerlo lo mejor posible, han luchado y poco a poco iremos a más. Valoraciones de Simón Ruiz, la persona responsable en la parcela táctica del equipo del FC Cartagena. ¿Qué opinaba José Miguel Campos? Pues en línea general es lo que le venimos comentando, que una victoria importante para trabajar con más tranquilidad y una victoria que va a dejar a la olla Lorca Club de Fútbol en esa zona alta por el momento. Como tú bien dices, han sido diez días muy complicados, desde la eliminación de Copa, las situaciones con lesiones, el partido de Lucena, que creo que nos vinimos de vacío cuando el equipo mereció la segunda parte de traerse algo y sobre todo la semana que hemos tenido tan complicada en lo anímico y la cantidad de lesiones que hemos tenido. Ha hecho que preparemos el partido muy, como yo digo, en la pizarra, estudiar bien al rival. Ha sido un partido donde hemos aprovechado para cambiar algunas cosas, como jugar con dos puntas, jugar con las bandas por dentro, para intentar fijar a sus centrales y ganarle esas situaciones de caídas a banda. Cambio de sistema, de ese 4-2-3-1 se pasó a uno prácticamente que es el 4-4-2 habitual. Se le preguntaba también a José Miguel Campos, lo hacíamos como si ese sistema iba a ser el que iba a emplear a partir de ahora, ya que había dado sus frutos ante el FC Cartagena. En mi etapa de entrenador, en 14 años que llevo, he utilizado 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, que nos dio tan buen resultado, y hoy hemos jugado 4-1-3-2. Bueno, hoy se nos ha dado bien. Analizaremos al rival, analizaremos nuestra plantilla y siempre intentaremos colocarlo de la mejor manera posible para sacar rendimiento. Y hoy el equipo me ha gustado, en línea general me ha gustado bastante. Le ha gustado el equipo con ese prácticamente 4-4-2 que jugó ayer la olla Lorca Club de Fútbol. Y se le preguntaba también por dos ex, se le preguntaba al técnico blanqueazul, se le preguntaba por Carlos Martínez y por Pallarés. Esta era la opinión del partido de ayer para el que fuera su técnico la temporada pasada. Bueno, yo creo que en sintonía con el equipo, ¿no? No han tenido la oportunidad quizás de desarrollar su mejor juego, pero como te he dicho anteriormente, yo creo que también por méritos de nuestro sistema defensivo, ¿no? De cómo Marco ha fijado bien a Carlos, que lo conoce muy bien, que cómo esa situación intermedia de Pallarés, las peinadas o en las caídas, tanto con los centrales como el pivote defensivo, hemos sabido interpretarla. Y bueno, eran dos jugadores que conocíamos muy bien, creo que lo hemos tapado muy bien. Lo taparon muy bien, sobre todo a Carlos Martínez, por parte de Marcos Pérez, que le ganó la partida en todo momento. Y un Pallarés que estaba muy aislado, estaba en la punta de ataque del conjunto portuario, muy pero que muy solo, y prácticamente le llegaban balones bombeados, ya que no había ni organización ni gestión por parte del FC Cartagena, como les decimos, uno de los Cartagenas más flojos que hemos visto en las últimas temporadas. Y precisamente con esos dos protagonistas hablaba también José Ángel Jiménez en zona mixta. El primero de ellos, Carlos Martínez. Para él, esta fue su reacción una vez al llegar al Estadio Artés Carrasco y después del partido. Y bueno, llegamos al equipo, con mucha ilusión de hacer las cosas bien y tal, y bueno, yo especialmente, porque el año pasado aquí pasamos buenos momentos y bueno, es verdad que no son las cosas que hemos querido, pero bueno, voy a seguir trabajando y mirando hacia delante. A seguir trabajando decía el Carlos Martínez, el jugador cordobés, y también escuchamos las declaraciones de Pablo Pallares, que se tuvo que retirar con algunas molestias. Bueno, ha sido una acción, el campo no está muy bien y he cogido un hueco y me he doblado el tobillo y ya no he podido seguir el partido. Nada que ver el césped, conforme a esta hora, a cómo acabó la pasada temporada, ¿no? Sí, me ha extrañado, porque este campo siempre está bien y cuando he venido me ha sorprendido y bueno, imagino que pondré algún remedio para que el campo esté bien. En lo deportivo ya sabemos cómo ha ido, pero en lo personal, ¿cómo te ha ido esta vuelta a la Artes Carrasco? Bien, pues recordando viejos recuerdos y saludando a viejos amigos. Bueno, y en lo deportivo, un partido en el que habéis tenido quizás los primeros 15-20 minutos de partido y luego quizás la olla al orca ha sido mejor. Sí, hemos empezado muy bien. Bueno, hemos tenido claras ocasiones, pero hemos empezado fuertes. Nos han metido un gol inesperado y bueno, al final ahí hemos ido remando todo el partido detrás del equipo. Pablo Payares, hablando para José Ángel Jiménez sobre el partido de esa derrota por dos goles a cero ante el FC Cartagena. Y ahora, damos la bienvenida a un patrocinador que nos ha estado acompañando durante los últimos años y que esta temporada también va a suponer elegir al mejor niño sobre el campo. Agrícola Niño del Campo patrocina el trofeo El Mejor Niño Sobre el Campo. Todas las semanas vamos a elegir quién es el mejor niño sobre el campo y ayer yo creo que no hay duda. El Mejor Niño Sobre el Campo fue Nico, un hombre desequilibrante, un hombre que puso en varias ocasiones en jaque la defensa del conjunto portuario y un hombre que ayer fue determinante para la victoria de la olla del Orca Club de Fútbol por dos goles a cero. Nico, el Mejor Niño Sobre el Campo, hablaba de su actuación en sala de prensa. Sí, por supuesto, cada vez el equipo está más en forma, los fichajes de última hora se están acoplando, nosotros cada vez nos conocemos mejor. En fin, yo creo que se ha visto hoy en el campo, en el juego, en el equipo, que cada vez está encontrando el juego que quiere el míster, que queremos todos y la verdad es que cada vez más cómodo. No, el Cartagena siempre va a ser fuerte, de hecho hemos visto que han tenido algunos arreones, que empujaban, que tienen cosas, a balón parado son muy buenos, pero en líneas generales, por supuesto, la olla yo creo que hoy ha sido superior. Pero básicamente porque ha hecho el juego que quiere, ha hecho el juego que sabe y que está cada vez acoplándose más a él y que mejor, por supuesto, le viene. Ahí estaba Nico, el Mejor Niño Sobre el Campo. Los mejores platos, menús y tapas los tienes en Café Bar Buda. Exquisitos desayunos para empezar el día con buen pie, riquísimos almuerzos que te obligarán a repetir, excelentes salones individuales para tus comidas y cenas, solicita nuestro menú del día, no disfrutarás de otro igual. Abierto desde las 7 de la mañana. Café Bar Buda, en Avenida Portugal 8, Lorca. Café Bar Buda, Radiadores Caro, Sodemur y Centro Café, patrocinan la información del Lorca Deportiva. Y terminamos esta edición de lunes hablando del club de fútbol Lorca Deportiva, equipo que ayer se impuso por un gol a dos ante el Olímpico de Totana, el equipo de Felipe Cano y que en los instantes finales del partido redujo distancias haciendo que ese resultado fuera más apretado de lo que en un principio parecía con ese 0-2. Hugo Salamanca fue el hombre que abrió la lata, el hombre que marcó el primer tanto del partido y el joven Asensio hizo el 0-2 y puso tierra de por medio. Dos goles para Hugo Salamanca en su cuenta particular, dos goles para Asensio. Empieza bien el conjunto de Leo López con esos 6 de 6, 6 puntos de 6 posibles en su tabla clasificatoria. Ahora mismo empatado en esa primera posición con los garres y también con Churra. Un club de fútbol Lorca Deportiva que esta semana empezará a preparar ya el partido ante el Balsicas Atlético que se va a jugar el próximo fin de semana casi con toda seguridad. No hay todavía nada confirmado pero parece ser que el partido se va a jugar sábado por la tarde. Tiene que ser en el Mundial 82 debido a que el estadio Artes Carrasco, como lo hemos dicho en titulares, se está resemblando durante toda la semana y no va a ser paisado durante los próximos 20 días. De ahí que el club de fútbol Lorca Deportiva tenga que jugar el próximo partido en el Mundial 82 ante Balsicas Atlético. También va a jugar en ese Mundial 82 el Lorca Deportiva Feminas que lo va a hacer ante Maritín. Se quiere crear como una fiesta del fútbol el próximo fin de semana y es muy posible que un partido, el del Lorca Deportiva Feminas sea a las 5, el del Lorca Deportiva de Leo López sea a las 7 y que se jueguen los dos partidos de forma conjunta. Pero todo eso se está estudiando y todo eso tiene que ir cogiendo más empaque durante la semana. Estaremos pendientes a lo que sucede sobre el horario de esos partidos. El que sí tenemos ya confirmado, recuerden, es el de la Olla Lorca Club de Fútbol que jugará el domingo a las 12 de la mañana ante el Córdoba.